Bueno Carlos, lo primero, felicidades, que es tu cumpleaños, ¿qué esperas de este próximo año? Uy, sabes que no me gusta esperar, porque a veces es ahí donde vienen las decepciones. Prefiero mejor como simplemente lanzar mis deseos al cielo, si se cumplen bien y si no, bueno, tampoco pasa nada. Pero casi siempre se cumplen, cosa que me hace muy feliz y he tenido unos años últimos extraordinarios, así que lo único que puedo pedirle adiós a la vida, al universo, es que me dé salud, que me dé esa energía para seguir yendo de un lado a otro y llevar mi música y que siempre hay un público que la reciba. Te tengo que seguir felicitando y es ahora por el éxito que ha tenido, recuérdame, que todo el mundo la está cantando. Si tuvieses que quedarte con un momento recordando precisamente este año anterior, ¿cuál sería? Uy, este... es que hay un montón, pero si pudiera hay alguno, es justamente cuando cantamos, recuérdame, en Bellas Artes. Bellas Artes en México es como aquí el Teatro Real, ¿no? Es un lugar donde muy poca gente ha cantado, de hecho creo que hemos sido cuatro cantantes de pop que hemos podido cantar en ese escenario de Bellas Artes en México, así que yo creo que eso es uno de los sitios que todos soñamos con algún día cantar y que pocos, como te digo, lo hemos logrado, por lo tanto, ese día cantando, recuérdame, con la Orquesta Sinfónica de México y ver a mis padres, a mis hermanos, la emoción de ellos y después ver la película y llorar todos juntos, eso yo creo que fue uno de los momentos más bonitos del año pasado. Bueno, y por último, no sé lo que me podrás adelantar de lo que viene, pero te hemos visto en Londres y te hemos visto en Abbey Road. Sí. ¿Cómo es grabar ahí? Tremendo, todavía estoy como soñando, ¿no? Aquí, como dicen, que en México no tenemos esa palabra, pero aquí sí, por tanto la uso, estoy flipando aún, pero con todos los colores existentes, porque ese lugar tiene una energía que no te lo puedes creer. Y cantar, escuchar también a la London Symphony tocando mis canciones, aquellas canciones que nacieron en una carretera, que nacieron en un hotel o en mi habitación. Estuve acompañado también de Vanessa Martín, que estará dentro del disco en un dúo, tener a Tommy Torres, a Dan Warner, a Andrés Castro, que son productores del disco tocando, fue, te lo juro, que mágico. Eso formará parte de la parte audiovisual del disco, porque el disco entero ya está grabando, estaremos en abril lanzando el primer single, que ya lo van a recibir muy pronto, y bueno, con muchas ganas de que lo escuchen, me muero de ganas de que lo escuchen, para que les llegue al corazón, lo dediquen, todo lo que ustedes quieran. Pues en cuanto salga, nos vemos un poquito después y vemos lo que nos ha parecido. Y el 6 de abril, el Yo Vivo, que es este disco más DVD con el documental de la gira de Yo Creo, y con un disco en vivo también, en directo, desde España, Argentina y México. Es la primera vez que se hace algo así, en lugar de un solo sitio. Hemos grabado los conciertos de España, de Argentina y de Chile, así que bueno, seguramente en el DVD, si fueron a alguno de los conciertos, ahí se verán. Pues ahí nos veremos seguro, entonces. Y nos veremos, exacto, claro que sí. Pues que vaya súper bien, muchísimas gracias y mucha suerte para todos. Gracias a todos, los quiero mucho.